México, el dólar eleva su cotización 15 centavos y se vende en 19,35 pesos, entre mercados que procesan información favorable del sector laboral estadounidense. Leer también, esto podrías estar perdiendo por pagar tarde la tarjeta Los precios del petróleo operan con avance y hay un sesgo negativo en las plazas accionarias internacionales, entre los preparativos de medidas arancelarias de la Unión Europea a las importaciones de EU. Foto, Google al mayoreo entre bancos, casas de bolsa, casas de cambio, empresas y particulares, la moneda de EU se comercializa con un precio de recepción de 19,0512 pesos y uno de venta de 19,0612 unidades, lo que representa 16,45 centavos más que ayer. Leer también, alerta con Dusef ante fraudes de empresa que opera por internet Los participantes en los mercados asimilan cifras del mercado laboral de Estados Unidos, donde las solicitudes de apoyo a la desocupación se redujeron a 207.000 al 14 de julio, 8.000 menos que la semana inmediata anterior para colocarse en su punto más bajo desde inicios del último mes de 1969, un análisis de Banorte y X se describe que Los mercados accionarios muestran un comportamiento mixto con sesgo negativo ante las preocupaciones de la guerra comercial, en esta ocasión la Unión Europea prepara sus medidas proteccionistas, así como por las acciones del Banco Popular de China, PBO, C. Adicionalmente, de acuerdo con diversos reportes, la institución ha pedido a los bancos a ofrecer más créditos con el fin de dar un mayor impulso a la economía. La Unión Europea se estaría preparando para imponer aranceles a las exportaciones estadounidenses de carbón, químicos y medicinas como eventual respuesta a un posible arancel de 25% que podría imponer a las importaciones de autos, comentan los especialistas. De Banorte y X se, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, anunció ayer que la próxima reunión sobre la renegociación del TLC se llevaría a cabo el 26 de julio, y que el grupo podría anunciar un acuerdo en principio a finales de agosto. El aumento en los precios del petróleo, de 1,83% en el West Texas Intermediate y de 1,00% en el Brent, por el momento, pasa a tercer plano en una mañana en la que los mercados de capitales se ven desanimados. Foto, Google NU, el Dow Jones recula 0,46%, el estándar. LSE, en esta nota, Economía, Dólar, Cotización, Peso, México, Estados Unidos.